La modelo se sinceró por primera vez. Ander Chell y Kerem Bursin mantienen en vilo a sus fanáticos tras los constantes rumores de separación que, al día de hoy, ya sería un hecho. Si bien, ninguno de los dos se atrevió a negar o desmentir la información que circula en los medios de comunicación otomanos ya no se puede ver la interacción constante que antes tenían a través de sus redes sociales, y esto confirmaría lo que para muchos ya era una certeza. ¿Qué pasa si el Kerem Bursin? No se puede mezclar con lo profesional, y es que la vida continúa a pesar de las tristezas y dolores. La intérprete de Eden Lofi Sinder fue la portada de la revista El, con una maravillosa sesión fotográfica realizada en Mardin, región de Anatolia. La joven actriz de 28 años se lució por todo lo alto y no solo por su belleza, por el contrario, las cuestiones superficiales y banales pasaron a un segundo plano tras sus declaraciones respecto a las críticas que recibe por su físico. Encuentro todo tipo de presiones y críticas en las redes sociales basadas en la percepción idealizada del cuerpo y la belleza muy injustas y ofensivas. En este contexto y con un imponente paisaje de fondo Ander Chell brindó un consejo o enseñanza que le sirvió demasiado para lograr comprender a aquellas personas que la cuestionan. Signo de exclamación Quien te presione por la percepción de la belleza física, y te critique duramente es un reflejo de su infelicidad con su propio cuerpo o alma, no te preocupes. Asimismo, la supuesta exnovia de Kerem Bursin desveló cuál es su estímulo para vivir plenamente cada día. El amanecer puede ser lo que me da más esperanza. Cada vez que veo el amanecer, lo miro por minutos como si lo estuviera viendo por primera vez, y recuerdo que tengo nuevas posibilidades para empezar de cero.